Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage con un servidor Paco Energy. Hoy te traigo a toda una leyenda de lo que es el Italo Disco o High Energy. Te traigo al señor Alberto Carpani. Alberto Carpani, bueno, pues es también conocido como Albert Wand y también es conocido como Joe Harald Band. Bien, ok, pues tiene tres personificaciones. Hay algunos otros grupos que pues así lo hicieron también, pues para vender más como si fuesen otros artistas. Pero en realidad era el mismo artista con diferente nombre para alcanzar mucho más ventas que no fuera nada más el mismo, digamos, pues el mismo título del grupo o de quien cantaba. Así lo hacían. Ya hablé en anteriores videos que así es como trabajaban los productores de los años ochentas y sobre todo por allá en Italia. Lo que todo lo que fue el rubro del Italo Disco o Italo Disco, pues no sé, así lo hicieron, así trabajaban ellos. Sus razones debieron haber tenido, pues ellos lo hicieron por mercadotecnia más que nada. Pero pues tiene tres personalidades, digamos, este señor Alberto Carpani. Bueno, pues él nace un 23 de abril de 1956 en Pavia, Italia y fallece un 11 de mayo del 2020. Él fallece a los 64 años de edad por una neumonía. Le da neumonía por ahí al señor Alberto Carpani. Así es de que, bueno, él se retira el 20, el 2020, que es cuando estaba esto de la pandemia. Y de hecho es neumonía cruzado con lo de esta pandemia. Pero bueno, se nos fue el señor Albert Wand. Él fue cantante, DJ y productor italiano. Y en 1982 lanza el primer material que todo mundo conocemos a nivel mundial, que es el de Yes or No o Crazy Family. Este material fue lanzado en 1982 y alcanzó un gran éxito. Pero ahí fue lanzado con el nombre de Joe Haro. Y también en 1984 tuvo un exitazo rotundo, un éxito que aquí, cuando menos en mi país y sobre todo aquí en Guadalajara, pegó fuertísimo el tema a turbodiesel. Turbodiesel es un tema por allá de 1984 y bueno, pues tiene muchos más éxitos. Por ejemplo, Secret, Lover Boy. Tiene varios temas el señor Albert Wand, pero bueno, el nombre real de este señor es Alberto Carpani, conocido en el ámbito musical como Joe Haro Band o también como Albert Wand. Albert Wand tiene el título también que el de turbodiesel, les digo, el de Secret. Secret, el tema también de Yes or No y que otros títulos tiene. Pues es que tiene varios, no me vieron ahorita así rápido a la memoria, pero son varios títulos. Algunos como Albert Wand y bueno, ese que les digo de Crazy Family, el de Yes or No, que verdaderamente pegó bastante por allá en los 80. Así es de que, señores, qué les parece si vamos a recordar este tema del señor Alberto Carpani, mejor conocido como, como quieren que se los diga, como Joe Haro o Joe Haro Band o como Albert Wand. Bueno, en el título de que les voy a presentar el día de hoy, que es el de To Be or Not To Be, simple y sencillamente es Joe Haro Band. Ok, perfecto. Entonces, qué les parece si vamos a escuchar este tema que pegó fuertísimo por allá en los 80. Un tema exactamente de 1984, To Be or Not To Be, por supuesto, aquí a través del canal de Los Clásicos por Internet. Vamos a escucharlo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 El DJ es bueno, el DJ es bueno, el DJ es bueno 1, 2, 3 2, 3